Capítulo 23 Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed, diciendo, Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron, Óyelo, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos, diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Hebrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macbela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Hebrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Hebrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Hebrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Hebrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues, tú muerta. Entonces Abraham se convino con Hebrón, y pesó Abraham a Hebrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, cuatrocientos ciclos de plata, de buena ley y entre mercaderes. Y quedó la heredad de Hebrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham, como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Ed. Y quedó la heredad de Macpela.